Una especial invitación en la que extiende la directora ejecutiva de ProBarranca Bermeja, Susana Mesa, a los empresarios locales. Invito a todos los empresarios de Barranca Bermeja para que se inscriban y participen de la Macroruea 8020. Es la feria internacional más grande que realiza ProColombia a nivel nacional, en donde estarán más de 3.000 empresarios y tendrán la oportunidad de agendar y reunirse con compradores internacionales y que sea esta la oportunidad para que nuestros productos y servicios empiecen a estar en el exterior. La ejecutiva destacó que se requiere de una previa inscripción para participar de esta rueda de negocios convocada por ProColombia. Desde el 16 al 18 de marzo, sin embargo, el límite de inscripciones es este viernes 20 de diciembre. Es demasiado importante, es la primera vez que nuestra ciudad tiene la posibilidad de participar en este evento. Queremos que nuestros empresarios tengan la oportunidad de reunirse con compradores internacionales y empezar a dar ese paso de internacionalización de nuestra ciudad y nuestra región. Hasta el próximo viernes están abiertas las inscripciones y ProBarranca Bermeja acompaña en este proceso a los empresarios locales.